¡Juanca! ¿Abriste otro Zayet? ¡Habían dos abiertos! ¿Qué es esta negatividad que influye de repente? Está cara la leche. ¿Chequeaste o no chequeaste? Luna, la vida no está para chequear una y otra vez todas las cosas. No es la primera vez que abrís cosas de más. Abro aquí, abro ya, soy feliz abriéndolas. Ahora te voy a hacer el let's. Me divierto tanto solo. Emociones negativas. Una frase un poco tendenciosa, ¿no? Como si las emociones fueran las malas y las personas las buenas. ¡Socorro! Mis emociones me quieren hacer algo. ¡Auxilio! Me persigue mi obsesión. Estaba actuando lo que la gente hace cuando le pasa esto. No me gustó como me dijo lo del Zayet. No me parece tan grave. Son dos Zayet. Es el paquete más barato del que viene la leche. Debería charlarlo con ella, pedirle perdón, pero contarle que no me gustó su tono. No, soy el líder. No puedo pedir perdón. El diálogo es peligroso. No me tengo que gastar autoridad. Le voy a gritar. No. Perro que ladra no muerde. No le voy a gritar. Pará, 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 pará. Pará un poco que te estás comiendo la cabeza y estás liquidando los pocos recursos que tenés. Pasemos a la acción. Basta de papá, papá. Tengo que actuar. ¿Pensás tirarme un balde de agua fría para ponerme en los puntos después de que te arreté para abrir dos Zayet sin revisar? Me parece súper enroscado tu planteo. Ahora veo qué clase de cosas pueden salir de una mente tan negativa como la tuya. Eso no viene de mi mente. ¿Y qué cosas sí salen de tu mente entonces? Bueno, ahora mostraré una teta en público. Pero no lo voy a hacer. Porque sé que es incorrecto y que no soy yo la que quiere sacar una teta, sino una parte de mí que quiere ponerme a prueba como un monstruito que sale de mi estómago con dientes chiquititos y viscosos y que va por la garganta y sale. Lo que te digo es que todos sentimos cosas. Pero hay que controlarse. Si no, ¿qué sería de la humanidad? ¡Perfecto! Eso nos da una idea. Mostramos casos de gente que no puede controlar sus emociones y terminan arruinando su vida. Mirá, imagínatelo. Tengo que estudiar esto que es muy complicado para mí, pero muy importante. Para la humanidad también. Para mis padres. Pero ellos me impresionan tanto. Falta mucho para terminar la carrera. Cada vez falta más. Me impresionan porque me quieren. Pero si me querrían, solamente me querrían. Tal vez debería enseñarle a mis padres. O leer el texto. Ay, mi ansiedad no me dejó. Necesito canalizarla. ¿Cómo estará, Tincho? Dejó sus estudios, sus sueños. Todo para vengarse una y otra vez de ella misma. Emociones negativas. Piratas de nuestro progreso personal y espiritual. Acá vemos como el mundo pierde una bioquímica a manos de su parte más oscura. Soy la reina de los dragones. Te metés con la sexualidad de una mujer y no te estás haciendo cargo de la apertura indiscriminada de cosas. Te dejás llevar por impulsos que... Me tirás eso y te mato. ¿Está claro? Séntate. Me parece que estás muy negativa. ¿Cuántos allende tomaste? Tenía pensado hacer un postre. La negatividad es como un gusanito que tenés en la cabeza que te va corrompiendo todo el tiempo. ¿Entendés? ¿Un gusano? Alerta, alerta. Nos descubrieron. Escapemos. Es una metáfora. No hablo de un gusano real. Aborten, aborten. Era toda una metáfora. Mala mía. Aborten, aborten. ¿Qué? ¿Sabés qué, Luna? Basta. Tenés razón. Me equivoqué. Y equivocarse no está mal. Vos lo podés hacer cuando quieras. Cuando quieras, cuando quieras de verdad. Excepto ahora, en este momento. O en el show y en otros momentos. Sí, abrí los dos ayer. O sea, a mí me cuesta muchísimo digerir los lácteos. Sé lo que genero con mi organismo. Sé que acá no hay ventilación cruzada. Que se pone todo muy denso. Que hay como algo ácido presente constante. Te pido que me perdones. Igual que yo te perdono constantemente en todos los errores que cometés permanentemente. Las emociones son difíciles de controlar. En general nos mueven sin nuestro consentimiento. Como la música de las películas. Las negativas las podemos ver día a día en comentarios, en trolls. Y las positivas son aquellas que nos dan orgullo y nos gusta postear. Muchas gracias. 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 Gracias.